En vivo en Ruta Rock, en La Rioja 2079. Dale, vamos, vamos, vamos. Ella no llora, ella no ríe, ella no habla, ella no llende, se abre la pierna si me mira a los ojos, ella está fría, está muerta, está muerta, 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 muerta. No voy a terminarla, no hay más que mirarme, yo no quiero matarla, pero está muerta, muerta, muerta. Todo lo que ella me dijo no existe, todo lo que ella me dijo no sirve, en realidad debería morirse, en realidad es una muerte, es una muerta, 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 muerta. Ella no llora, ella no ríe, ella no habla, ella no siente, se abre la pierna si me mira a los ojos, ella está fría, está muerta, 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 muerta. No voy a terminarla, no quiero que mirarme, solo quiero matarla, pero está muerta, muerta, muerta. No hay más que mirarla, no hay más que mirarme, solo quiero matarla, pero está muerta, muerta, muerta. No hay más que mirarme, solo quiero matarla, muerta, 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 muerta.